Es un ron del gopio, yo lo traigo aquí El que quiera gopio, me lo pide a mí Es un ron del gopio, yo lo traigo aquí Cuando me he perdido, la pena me quiero mostrar La pena me voy a despegar, la pena me voy a despegar Cuando me he perdido, la pena me voy a despegar, la pena me voy a despegar Es un ron del gopio, yo lo traigo aquí El que quiera gopio, me lo pide a mí Es un ron del gopio, yo lo traigo aquí La pena me voy a despegar, la pena me voy a despegar La pena me voy a despegar, la pena me voy a despegar Es un ron del gopio, yo lo traigo aquí El que quiera gopio, me lo pide a mí El churrón del gopio, yo lo traigo aquí Yo tenía cuatro dulces, muchas veces todas las solas Yo tenía cuatro dulces, muchas veces todas las solas Ahora yo soy con ti, yo lo hago con todos los dos El churrón del gopio, yo lo traigo aquí El que quiera rollo, me lo pide a mí El churrón del gopio, yo lo traigo aquí Cantando viene la tura, una caricia de bebé Camarero ponga a tomar, me va para ti quiero mi ser Camarero ponga a tomar, porque a ti quiero beber El churrón del gopio, yo lo traigo aquí El que quiera rollo, me lo pide a mí El churrón del gopio, yo lo traigo aquí 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 El churrón del gopio, yo lo traigo aquí